Muy buenas a todos, soy Alvin y aquí os traigo una nueva información sobre el mundo de los Pokémon. Bien, ha salido una nueva información sobre los Pokémon Omega, Rubí y de Zafiro Alpha, en el cual Shigeki Morimoto, que es el diseñador de Game Freak, ha mandado una carta a través del Pokémon Global Link, en el cual comenta esto, los remakes recién anunciados de Pokémon Rubí y Omega y Pokémon Zafiro Alpha harán un cambio en el entorno de batalla de la sexta generación de Pokémon. No se sabe. Se dice que básicamente que las batallas que vimos en el Pokémon X y en el Pokémon Y pueden sufrir un cambio a los nuevos remakes del Pokémon Rubí y Pokémon Zafiro, pero no se sabe a qué nivel será. Ahora, si suponemos que Pokémon Rubí y Pokémon Zafiro es un remake de un juego que salió en Game Boyama hace 10 años, supongamos que no a lo mejor tengamos toda la plenitud de los combates que hemos visto en Pokémon X y Pokémon Y, que es un juego hecho nuevo y específicamente para ello, sino que Pokémon Rubí y Pokémon Zafiro ya están hechos y hay que adaptarlos a las 3DS y pueden que a lo mejor no lo podamos disfrutar las batallas tan al 100% como lo vimos en Pokémon X y Pokémon Y o a lo mejor son otro tipo de batallas diferentes, pero hay que esperar a esta noticia ya que solo se ha dicho eso y es solo especulaciones de cómo van a poder ser, pero lo que sí se sabe es que las batallas van a ser un poco diferentes a las que vimos en Pokémon X y Pokémon Y y ya, solo queda eso. Y nada más, si os ha gustado el vídeo dan un like y suscribiros a mi canal. Un saludo y hasta luego.